Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con The Dragon Prince, la quinta temporada del capítulo 6 que se llama Bait and Switch. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, Rayla dice que tienen que ir a un puerto para poder ir de ahí al lugar que necesitan, tratando de seguir el mapa que les dieron. Entonces, van a ese puerto en el que ella da una moneda que extrañamente pareciera que fuera una de las monedas que ella tenía con las caras de su familia, con el alma atrapada ahí. Yo espero que no, pero el que está en esa balsa bien tenebrosa tira la moneda y un pulpo la agarra y la empieza a mover. Es muy cómico porque Rohan dice, vamos a entrar en la balsa tenebrosa y entonces Rayla dice, bueno, lo de tenebrosa no me importa, lo de balsa sí, porque a ella le da miedo el agua. Pero bueno, los lleva hasta el otro puerto, el otro puerto es el puerto condenado, una cosa así que es terrible y tal. Le dice a Ezran que se quite la corona porque ahí no van muchos reyes y mejores no, es pasar desapercibidos. Entonces, ven un barco espectacular y entonces Ezran dice, ¿por qué no ese? No, ese es el del jefe de todo esto, no sé qué, él no lo va a querer prestar. Bueno, pero si él sabe que es por todo este problema que estamos teniendo, sí lo va a hacer. Entonces, él y Callum van a hablar con él, con el jefe. Mientras los otros están tratando de encontrar otro barco con quien irse. Entonces van y le dicen, no, no pueden entrar, le dice el delante, no puede entrar nadie. Y entonces en eso ven a Bait y le dice, ese es un sapo luminoso. Dice, sí. Ah, bueno, él sí puede entrar. Y entonces va él con Ezran, nada más, y Callum se queda ahí y que hablando con el guardia que le dice, yo voy a hablar con mi amigo aquí. Dice, no somos amigos. Ah, ok. Y entonces va y le explica, mire, este es el problema, que estamos todos en peligro, el mundo y tal, toda la explicación. Y él como que no le importa. Dice, ah, tú necesitas un barco, necesitas pagarme. Y dice, bueno, es que yo soy un rey y tal. Y le dice, a ver tu corona. Y tú cuando veo la corona, le dice, si esto es de acero, esto no vale nada. Dice, tiene muchísimo valor sentimental. Le dice, uh, los sentimientos tienen menos valor que el acero, dice. Y dice, pero yo te podría dar el barco por ese sapo luminoso, ¿no? Por Bait. Y entonces le dice, ¿qué? No, 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 él es mi amigo, yo no podría hacerlo. ¿Y tú para qué quieres al sapo luminoso? Y entonces le dice, es para cazar a un monstruo gigante y no sé qué, que eso me daría muchísimo dinero y tal. Entonces le dice, no, 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 yo no lo voy a hacer. Le dice, ok, está bien, medio, yo escojo la mitad y tú la otra mitad te la quedas. Yo, no, no, ¿cómo vas a decir eso? Qué barbaridad y no sé qué. Entonces le dice, bueno, ok, esta es mi última oferta. Te le muestra un cofre y se lo abre y le dice, te doy este cofre que ahorita no tiene mucho valor, pero seguro después va a tener muchísimo valor. Y si tú me das a Bait y entonces te llevo y tal. Y entonces él lo rechaza, pero no sabemos qué hay en el cofre. Después entonces ellos le dicen, buena noticia, encontramos con quién irnos y no sé qué. Y entonces cuando dicen las características del tipo, dice que hay que tiene un logro, que no sé qué. Y que bueno, es ciego, es ciego y entonces es el mismo que ellos usaron, con el que ellos viajaron tiempo atrás. Y entonces, ah, los felicita y tal, los saluda, ah, qué bueno, no sé qué, bienvenido y tal. Sí, los va a llegar, claro que los voy a llevar, no se preocupen y tal. Dice, bueno, pero primero tenemos que hacer una cosa. Y entonces este Rohan se disfraza, se pone unos bigotes porque quieren obtener ese cofre. Y entonces va para allá que tiene que hacer un trato con el jefe de la cosa. Entonces cuando va para allá, le dice, tengo que mostrar algo. Y entonces salen y él tranca la puerta. Entonces le dicen, no tenías que trancar la puerta, si esto es un momentico. Dice, yo siempre tranco la puerta. Se tranca la puerta con tres llaves, una cosa así terrible. Y entonces se vea que esta esran ahí. Entonces, ¿cómo hace para entrar? Bueno, pues se ve que hay un tumulto, una cosa. Se ve a ellos peleando por un saco de abejas y no sé qué. Y entonces se caen y todas las abejas, ¿cómo es que las llaman? Abejas de humo o algo así. Se vuelven locas y entonces todo se llena de humo. Y por supuesto, Rayla tropieza al jefe de todo. Y ahí, bueno, el animalito que ella tiene le quitó las llaves. Se lo dan al Dragon Prince y él se lo da a Esan. Y ahí entran y efectivamente se llevan el cofre. Entonces, bueno, se meten en la nave, en el barco y zarpan lo más rápido posible. Y entonces cuando abren el cofre, todos se quedan asombrados. Es lo que son tres sapos luminosos bebés. O sea, como si fueran renacuajos. Y entonces, ah, que qué lindo, que no sé qué y tal, no puede ser. Y entonces pues le dice, oye, ¿tú no dijiste que tenías alguien con quien trabajabas aquí en el barco? Y le dice, sí, no te preocupes, ella va a alcanzarnos. ¿Alcanzarnos cómo? Y entonces en eso se ve volando una elfa. Y cuando se para ahí, es la misma elfa que vimos antes también, que viajó con Rayla y Callum. Y luego al final se ve al malo, al jefe de todo el lugar, viéndolos así con unos binoculares diciendo que ya los tengo. Y ahí se acaba. Vamos a ver. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.